qué onda gente de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos en un videito más de esto que son un bolsillo de funko post de estos famosos juguetes que el día de hoy traigo de imagino academic o como todo el mundo lo conoce de boku no hiro y pues nada gente yo hace poco de ver este anime y la verdad me quede súper enganchado y pues dije necesito un funko mínimo de los protagonistas y yo sé que el protagonista principal es de eco y al mike pero no sé la neta pues yo quise comprar a un chaco no sé o sea como que son las pajeritas el shippeo que hay por ahí pero no sé o sea me latió que fueran ellos dos y tal vez no sean los funko super ultra mega regular o yo sé que tienen tiempo de ver un verguero de un boxing ya de estos funko porque tengo entendido que son viejitos me costó un poquito y un poco caro en conseguir los funko pero yo quería unos y pues el día de hoy espero que disfruten este vídeo y pues nada gente espero que los disfruten así como yo lo por primera vez vamos a abrir y pues vamos a empezar con ellos en primera cuenta aquí tenemos adecu adecu me lo mandaron con un protector según no sé si sea tan bueno el protector la verdad les mentiría lo compré por mercadolibre es growing the dark y pues es exclusivo aquí es exclusivo de entertainment art y que según es una edición ilimitada en mercadolibre me costó como unos 500 pesos está magiro academy academia y pues es un poco un funko pop de animación como pueden ver aquí es el 596 y pues acá dice de coitado de una figura de vinil vinilo y lo que quieras por la parte de atrás bueno por la parte aquí lateral izquierda dice de que hizo cabecita y el número y funko pop otra vez de animation por la parte trasera nos traes los los funko con los que él salió o sea con la oleada que él vino que está al mike está todoroki deku cuando está en el en en la como en los juegos olímpicos que hacen allá mentira de pero está haciendo lo del dedo lo que ya vieron el anime ya saben qué onda a tizu a la ranita bonita de esa y al profe shota y sagua y sagua no me aprendo bien los nombres bro y pues bueno gente por la otra parte tenemos aquí pues aquí la figurita del funko el dibujo así súper chido con resaltado aquí con los colores del anime funko pop animation y deku 526 la verdad la imagen está buenísima tiene hasta sus pecas pues nada gente pues vamos a tratar de abrir cuando tiene el one for all porque vi que estaba o sea de todos quise esto o sea de cuando ya es casi uno de los últimos episodios donde está así mamadísimo y casi tiene su casi último traje y pues no sé vamos a abrirlo y bueno para no dejar aquí a un chaco de un lado porque es el bus el un boxing de los dos pues tenemos aquí a un chaco está siempre con su poso de pose de de mentira de que se va a soltar supongo que es la pose donde suelta algo cuando hace así y pues bueno aquí por la parte lateral izquierda tenemos el chaco es el funko pop 251 igual animado y pues nada aquí lo normal de un funko cae a la parte lateral esta es la oleada con el que salió como pueden ver y aquí salió con el mismo funko pop este pero supuestamente no a no les miento salió con este funko pero este funko no no es como que el exclusivo no es ni growing the dark si se dan cuenta aquí para que lo puedan ver mejor pero se los acerco para que lo vean a detalle a esta el eco no tiene ese no tiene los rayos del one for all ni la x y pero sin embargo este funko si y hasta abrieron oscuridad y todo el pedo cuando pones luz ultravioleta bueno el otro lado como pueden ver aquí está el chaco igual haciendo su pose cuando libera algo y pues el funko por abajo no tenemos esto por arriba acá su carita y lo del funko igual el funko de decu no se le enseñe por arriba aquí está enfócate y pues nada este me lo trajeron con protecciones este no pero me lo trajeron bien protegido este como le digo me costó como 550 y ese también como 550 ya están algo caro porque tuvieron tiempo yo este funko la verdad lo vi en gameplanet lo vi en liverpool pero como no me interesaba a mí la serie no me interesaba a mí el anime pues lo dejaba ayer que nunca me interesó me lo encontraba en 250 300 400 pesos creo que lo estaba vendiendo gameplanet en ese entonces como tal no fue muy mucha la diferencia que pagué por él pero pues aquí lo tenemos incluso la persona que me lo regaló bueno me lo regaló hoy al que se lo compré aquí tuvo un rayón pero ese rayón es de aquí del protector incluso pues no pues ya vino medio sellado aquí como pueden ver lo tengo medio sellado y pues bueno vamos a pasar a abrirlo ya saben que vamos a abrir los dos de una como pueden ver los voy a ya saben lo voy a hacer con cámara rápido para que este video no tarde tanto porque ya tenemos cinco minutos y no queremos hacerlos esperar bueno gente como pueden ver aquí ya los tengo les este es plastiquito para que vean como vienen la verdad vienen súper bien o sea a mí me gusta como están y pues ya se los quito para que lo vean más a detalle vamos a empezar con el protagonista que pues bueno de la serie del anime que es Deku y pues bueno este supuestamente brilla en oscuridad a la verga esta perrito no lo había visto bien vamos a dejar esto a un lado no manche banda esta perrito o sea como pueden ver o sea no son de los no es reciente muy muy reciente espérate a ver si enfoca para que se vea la X ahí está aquí pueden ver la X del One for All tiene sus zapatitos rojos todavía no tiene como que lo de metal y nada más tiene como que sus guantes no tiene como que todo la todo lo que tiene así como una manga toda su manga de blanco como podemos ver ahorita en el anime como va este anime lo termine en tres días con todas sus películas y ova pues ya saben que al final de cuenta pues yo voy a elegir a la cabeza como pueden ver aquí está girando la cabeza ya la rompía verdad está muy cool la verdad o sea vean los detalles de los guantes de los pies y esto enfoca ahí está pueden ver un poco los detalles sus pies sus rodilleras sus zapatos rojos emblemáticos de él aquí lo que se pone podemos decir como el cubrebocas su cinturón no se ve muy bien la X sus pecas su cabello está muy genial aquí tenemos la parte de atrás de su capucha como podemos decirle cuando fue creo que la segunda mejora del porque ya saben que está la primer el primer traje que fue con el regalo que le hizo su mamá y este es el segundo traje que creo que sacó que pues ya aguanta las fuerzas aquí tenemos las lo de los codos la codera para que no pague nada dice y pues bueno es todo lo que le puedo enseñar de este funko la verdad está muy hermoso huele a plástico verde bro y la neta está muy muy cool o sea los rayos del one for all creo que eso fue lo que más me gustó de este funko está perrito la verdad está perrito por la luz no enfoca bien la X que se le hace en la cara que ya todos tenemos normático por aquí trataré de dejar una imagen haciéndole como que su para que vean cuál es la imagen del funko y pues nada banda vamos con el de ochaco para que este no se sienta solo o sea como que a mí me gusta comprar la pajerita de los pajerita parejita de los funko como o sea el chipeo entre estos dos o sea como que de ochaco y deku y por ejemplo tengo el de videl y el de saiyajin gohan o sea estos son esos me gusta hacer como su parejita pues bueno aquí tenemos a ochaco a la waifu si como no como no aquí está bien chula y hermosa con su cabello no tenemos el del casco vamos a conseguir el del casco con sus zapatillas la verdad a ochaco no tenemos o sea no tenemos mucho que decir o sea es un funko casi normal solo con sus trajes haciendo su pose creo que no sé si es la de liberar o agarrar pero bueno como un gravity mi dorilla verdad pero pues aquí la tenemos a ver enfócate bien enfoca a mí y pues nada banda espero que les guste ya saben que al final de mis vídeos dejo ahí que los funko dando vueltas dejaré como un minuto cada uno para que ustedes lo disfruten y si quieren revienten este de revienten o sea si llevamos como a 50 likes en este vídeo me compro el funko exclusivo de ochaco la neta el de ochaco está perrito su funko exclusivo creo que fue de la de la bueno aquí se los dejaré y ya se caen las cajas bro no trataré de comprarlo si ustedes apoyan este vídeo la verdad a mí me gustan mucho ese se eligió la cabecita también y huele a plástico la verdad ahorita que abrí las cajas nada más que lo hayan abierto por abajo pero por la parte de arriba no tenían ningún dedazo por eso yo siempre abro mis funko con una una tarjeta no es como que los voy a vender o tal vez si aquí tenemos por ejemplo un defectito de ochaco pero es mínimo o sea se ve que es de fábrica no es como que alguien haya golpeado pero bueno no se se enfoque ahí está esa manchichita que se ve aquí se ve pero pues es detalle de fábrica o sea no un un funko no va a venir totalmente perfecto o sea como pueden ver en el cinturón de ochaco bueno se enfoca si ya quiere enfocar mi primo no es como que venga súper bien a pintado o sea pues obviamente hay detalles de fábrica que uno no puede controlar que no pueden pintar bien la verdad pues está muy 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 cool si pudiera me gustaría tener estos funko hoy el funko de ochaco trae basecita así el funko de ochaco trae basecita como no es de los que estaba viendo y pues nada banda espero que le haya gustado mucho este vídeo porque no lo quiero no lo quiero hacer tan largo y que lo disfruten banda y los voy a dejar un minuto para que ustedes aprecien al final de este vídeo el funko pop y más que nada espero pues sale un buen unboxing la verdad a mí me gustó mucho si huele a plástico pues bueno algo que no hemos visto en la serie pero nada banda espero que les guste mucho denle mucho like a este vídeo si quieren que me compre el funko exclusivo de ochaco la verdad creo que salió en el 2020 algo así y está hasta muy perrito o sea yo trataré de hacer el propósito aunque no llevan los likes de comprarlo si no sube mucho el precio porque la verdad está muy muy caro el mercado libre está carísimo y está al triple del precio de estos y pues bueno por eso ahorita como que me decidí a esperar y preferí comprar como que la parejita porque nada más les traía el si hubiera comprado ese funko nada más hubiera comprado uno pero si les traigo uno o dos pues yo creo que estaría mejor pues bueno gente espero que lo hayan disfrutado nos vemos hasta la próxima síganme en twitch en todas mis redes aquí abajo en la descripción hago stream todos los días y también ahí está mi canal de disco por si quieren unirse y pues ahí voy a crear un canal de funkos para que hablemos sobre los funkos mandemos que funkos tienen ustedes que un bot si les gustaría de los funkos y pues nada banda espero que lo disfruten nos vemos hasta la próxima adiós yo soy taco y nos vemos adiós bye i'm on my own but i don't know why you hit the road but you don't realize i won't look back when you're around i won't think twice when you're gone don't hesitate to call me back cause i won't be there i won't look back when you're around i won't think twice when you're gone don't hesitate to call me back i won't look back when you're around because I don't want to be there i won't look back i won't look back i don't want to be there cause i don't want to be there On my own And I don't know why She told me it's not your fault But you don't realize That I Never wondered what's the truth In your eyes There's a light that makes me blush I won't look back when you're alone I won't think twice when you're gone Don't hesitate and hold me back